La Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía Extensión Mazatlán festejó el Día del Chef y Sommelier con una serie de actividades culturales y deportivas, así como muestras gastronómicas, donde se exhibieron una diversidad de postres, platillos nacionales e internacionales. En el marco de la celebración se realizó un concurso denominado Guerra de Paellas, donde participaron chef de esa unidad académica a fin de obtener la distinción honorífica. En el festejo también se contó con la participación de bailes folclóricos del Grupo de Danza de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Mazatlán. En la inauguración de los festejos, la coordinadora de esa extensión académica, Rosa del Carmen Lizárraga Bernal, a nombre de la directora de esa escuela de nivel superior, exhortó a los estudiantes y maestros a seguir trabajando en el fortalecimiento de su formación académica y sobre todo en días como el del chef, demostrarle a la sociedad a través de sus platillos el nivel de formación profesional con el que cuentan.